Pero bueno, chicos y chicas, sean bienvenidos, como pueden ver aquí, a PUBG Mobile Porque míralo, amigo, vengo con la skin preparado ¿Quién soy, chicos? ¿Quién soy? Obviamente, me parezco, ¿no? ¡A PUBG Men! Estoy igual, ¿no? ¿Aquí estamos? ¿Igual? ¿Igual? Y creo que tú también lo estás viendo, ¿no? Justo ahí está Spider-Man Crack Así que vengo con Pumi el día de hoy Pero también vengo con Spider-Man, amigos Hoy vamos a jugar con Spider-Man Porque han sacado una colaboración muy épica, chicos Ya que como pueden ver aquí, si escogemos en el menú de los mapas Para poder escoger en qué modo jugar Vamos a escoger el modo de Erangel Y también está en el modo de Libik, chicos En estos dos modos, ustedes van a poder jugar con Spider-Man Va a aparecer el maravilloso Hombre Araña ¿Sí o no, Hombre Araña? ¿Sí o no que vas a aparecer? Avisarles también, chicos, que hasta el 26 de febrero Tienen la oportunidad de ganarse un celular Nada más entrando aquí a PUBG Mobile Y arribita en la sección de eventos Pueden participar todos los días por un celular Así que aprovechen, chicos Y descarguen PUBG Mobile Está el link aquí en la descripción Miren, Spider-Man No Way Home Increíble colaboración de PUBG Mobile, chicos Miren que ya va a empezar Y yo estoy aquí con Spider-Man Estamos jugando juntos y ahí apareció Spider-Man, chicos No puede ser Iba con la telaraña, men Vamos a jugar con él, chicos No se va a caer del avión, chicos No te caigas todavía, Spider-Man Espérame, bro Vámonos juntos Acabaremos con todos en esta ciudad Vamos, Spider-Man Bueno, Spider-Man se supone que es un superhéroe Va a salvar a PUBG De todos los monstruos, chicos Vale, a ver, tenemos que ir Tenemos que ir a Milta Power, chicos Ahí es donde está el Hombre Araña Uy, estamos muy lejos, eh Estamos demasiado lejos Pero bueno, me lanzo, chicos Vamos para allá a Milta Power A ver si podemos alcanzar Al increíble Hombre Araña Y bueno, hemos caído aquí Después me voy en carro Vamos a buscar armas y todo Porque tenemos que Ayudar al Hombre Araña Porque yo también voy a ser Un superhéroe, chicos Dentro de PUBG Mobile Con pitas Creo que escucho Pasos Hay gente por aquí ¡Vámonos! ¡Oh! Tremendo headshot Que le dimos Primera eliminación, amigos Estamos llegando A la zona Donde debería estar Spider-Man Estamos aquí en Milta Power Y este evento Tenemos que aprovecharlo Al máximo, chicos Porque el 11 de Febrero Se acaba Y miren Hay unos robots aquí Sí, sí, sí Los acabo, los acabo Los acabo Vámonos Maldito robot ¿Dónde estás? ¿Por qué te esconde el robot? Acabamos con el robot Perfecto, chicos Perfecto Acabamos con el robot Me da un aditamento ¿Y qué hay aquí, chicos? Cuidado de más robots Hay que acabar con este robot ¡Ah! Llegó el enemigo, amigos ¡No puede ser! Este es el enemigo máximo ¡Y aquí está Spider-Man! ¡Ha llegado Spider-Man, chicos! ¡Excelente! ¡Perfecto! Vale Tengo que saltar por aquí Tenemos que ayudar a Spider-Man Tenemos que ayudarlo No sé cómo Pero le vamos a ayudar, chicos Cuidado Hay que acabar con los robots Para ayudar a Spider-Man ¡Vámonos! Vale, lo matamos Lo matamos Cuidado ¡Vamos, Speedy! ¡Tú puedes, bro! ¡Está ahí arriba! ¡Vamos, Crack! ¡Lo están viendo! ¡Vamos! ¡Hombre araña, derrótalo, men! ¿Qué pasa, Crack? ¿What? ¡No! ¡No, Spider-Man! ¡Dale, amigo! ¡Con todo! ¡Las telarañas! ¡Usa las telarañas, men! ¡El ataque arácnido! ¡Ahí está! ¡Vamos! Estamos con Spider-Man ¡Eso, men! ¡Wow! Tremenda batalla, loco Tremenda batalla Lo ha derrotado, ¿no? ¿Y ahora qué le va a lanzar? ¡Oh, men! ¿What the fuck? ¡Ah, mira! Lo atrapó en la telaraña ¡Y se lo lleva! ¡Se lo lleva el Spider-Man! ¡Un aplauso! ¡Uy! Maldito robot Quedan los robots todavía, chicos Cuidado Vale, lo matamos Lo matamos, amigos Lo matamos Y ahora podemos recoger las cajas de Spider-Man, chicos Estas cajas son muy importantes en el juego Incluso hay muchas cajas más tiradas por todo el mapa Que nosotros podemos agarrar Y miren Me han dado dos cosas del hombre araña Esta es como... Miren La tiramos, a ver Ahí la tiro Es como una granada Pero de telaraña, men Atrapa a los enemigos con la telaraña Y además tenemos ahora mismo Este lanzatelarañas, men ¡Mira! ¡Allá voy, brody! Yo me convierto en Spider-Man ahora, men Mira cómo le damos, brody Esto es épico Esto es épico Y además hay más cajas Y más sorpresas Porque además podemos Creo que conseguir La skin del hombre araña, chicos Hay muchas cosas interesantes Que tenemos que aprovechar en esta actualización, amigos Todo el mundo tiene que dejar un like ahora mismo ¡Mira, mira, mira! Sacamos la otra caja, chicos Lo hicimos completamente A la perfección, brody Sacamos los tokens también ¡Wow, men! Ya estamos al full Bueno, me tengo que curar, chicos Que si no nos morimos Nos curamos Y eso, perfecto Porque no sé si hay más, este... Robots Creo que yo maté a todos los robots, compitas Soy un crack, chicos Y miren, podemos dar golpes también Como el hombre arácnido ¡Ah, brody! Le voy a tirar la... A ver si tengo la... Lo vamos a atrapar en la telaraña, cracks A ver Ahí tengo que tirar otra, men ¡Ay, lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos! No, no me sirve, men No me sirve la telaraña Soy muy malo con la telaraña ¡Ay, no! Me va a matar ¡Vale, lo matamos! ¡Ay, no! ¡Se viene la zona, compitas! No me di ni cuenta que venía en la zona Por entretenerme con el hombre araña, men Vamos a correr... ¡Ay, no! ¡Hay un enemigo encima, chicos! ¡No, no, no, no! Vale, lo matamos, lo matamos Pero no tengo vida Y se me viene la zona La zona está aquí al lado Tengo que llegar rápido ¡Vamos, chicos! Podré llegar a la zona Con el hombre araña Tenemos el apoyo del hombre araña Nosotros lo ayudamos Yo también soy un superhéroe ¡Llega, Dego, por favor! ¡Llega, tú puedes! Ya no queda nada Me curo rápidamente ahora Perfecto Vale, chicos Nuestra estrategia es agacharnos Y nos curamos No me quedaba casi vida, amigos Pero he podido sobrevivir Gracias al hombre araña Nada más que por el hombre araña Pero bueno, ya estamos a la perfección, amigos Vamos a continuar Y vamos a ver si podemos ganar la partida Y si podemos conseguir algún otro cofre De los del hombre araña, amigos Porque, de verdad, hay muchos cofres que están ocultos Dentro del mapa Y nosotros podemos encontrarlos ¡Uy, cuidado! Hay más gente por acá ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Perfecto Para tu casa, mi crack Vale, nos vamos a conducir, chicos Nos vamos a la siguiente zona ¡Miren, amigos! Estamos por los techos Como Spider-Man ¡Uy, atentos! Hay alguien aquí abajo No puede ser ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Nadie le gana a Dego a Spider-Man, chicos! Vamos nosotros De techo en techo ¿Con pitas? Vale, saltamos ahí Mira, excelente, brody Vamos saltando de techo en techo Sin problemas ¡Ahhh! Es que de verdad Esto es muy épico Bueno, vamos a lutear a este compadre A lo mejor allí tiene algo interesante, chicos Ya quedan 30 personas ¡Ok! Perfecto No tiene la ropa de Spider-Man Este compita No tiene la ropa de Spider-Man Porque a veces Se encuentra gente que ya Había obtenido El traje de Spider-Man Y lo puedes utilizar Pero bueno Nosotros estamos en la búsqueda De todos los objetos Y además De los cofres que deja Spider-Man oculto En el mapa Así que todos atentos ¡Uy, chicos! Apareció de la nada este compa ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo matamos! ¡Oh! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata, chicos! ¡Casi me mata! ¡Uy! A ver, chicos Aquí ha caído un drop No me digas A ver, ¿qué encontramos por acá? ¡Oh! Botequín y un montón de Balas Y lo que necesitaba, chicos Para poder sobrevivir ¡Ay, no! ¡No, chicos! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Lo matamos! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Solo quedan tres! Yo no veo nada, literal ¡Ah! ¡Ya arriba! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Hay algo aquí, chicos! ¿Y qué es esto? ¿Lo abro o qué? El objetivo está muy cerca ¡Ah! ¡Hay que dispararle! ¡Vale! ¡Le disparamos a la caja De Spider-Man! ¡Man! ¡No sé cómo se saca La caja del hombre araña! Así que me largo ¡Uy! La zona ya me mató, chicos Por haberme quedado ahí Con la... Con la telaraña ¡Mi cracks! ¡Ay! No te la creo ¡No te la creo! ¡No! La muerte más estúpida De la telaraña No pude sacar La caja de la telaraña Y por eso me morí Hubiese ganado la partida, chicos ¡Hombre araña me estafó! Pero bueno, amigos Si ustedes se meten En esta zona de eventos Pueden ver que está La misión de Spider-Man Las misiones de partida Y además está El desafío de aventura Donde puedes también Obtener muchas cosas exclusivas De ahora de Spider-Man Que es hasta el 11 de febrero, chicos Ustedes tienen que aprovechar Mira, yo voy a recolectar aquí Bastantes cosas que tengo Con estos puntos Van a ver ustedes Mira, recolectamos aquí Otro puntito más Aquí me dan otra Bueno, es la insignia, ¿no? Es como la insignia Del hombre araña Vas recolectándolas Y aquí en la zona de desafío Vas canjeando Por el progreso total Mira, aquí en la parte de desafío Seguimos dándole Y ya tengo 200 puntos Tengo 3.000 puntos ya De aventura Y necesito 24.000 Para obtener El traje de Spider-Man Esa es la skin épica Y también hay otra skin Súper buena, chicos Mira, este es Conjunto de vasija Y este es el conjunto De Shandal No Way Home Es como una ropa de Spider-Man Pero bueno, chicos Ahí canjeé todo lo que tenía El día de hoy Todos los días Puedes hacer estas misiones Hasta el 11 de febrero, chicos Así que tienen que aprovechar Bueno, aquí el desafío de aventura Es hasta el 14 de febrero Este es el desafío de aventura Que pueden aprovechar, chicos Ustedes Y bueno, amigos Junto a Spider-Man Nos vamos a despedir Espero que les haya gustado Este video Y todos los domingos Vamos a subir Puji Mobile Para que se estén atentos Y se suscriban al canal Así que, chicos Suscríbanse nada más Y nos vemos en el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Gracias!